Número de inventario 15BH60135, color blanco Encontramos la llanta de la parte delantera completamente dañada Salpicadera dañada Sus luces del lado del copiloto dañadas Por la parte de adelante se le observa que le falta la fascia Su luz se ve bien Baterías Por la parte del motor se ve bien Se ve completo Su bayoneta Se ve completo Por la parte del chofer igual se ve completo Tenemos una llanta igual Las dos llantas de adelante están dañadas Sus tapones están dañados Llanta ponchada Con la parte del chofer La portazuela están todas pintadas Todas sucias La parte de atrás La llanta está bien La cajuela no pudimos abrir Que está atorada Con la parte de atrás igual se hace falta una fascia Tiene golpes Sus luces están bien Sus luces están bien Las dos llantas de atrás están bien Con un tapón Solamente trae un tapón Adentro observamos la fascia de adelante Es todo lo que trae de aquí adelante Todo lo demás es puro cochinero Puros libros viejos Aquí en la parte de atrás Solo alcanzamos a observar Una llanta Y una llave de cruz No se puede observar más Que no se puede abrir La portazuela Están todas sucias Con la parte de adelante igual Su estéreo está ahí En su lugar Está todo sucio Sus espejos están bien Sus espejos están bien Sus tricos Están bien Es lo que se aprecia observar En este carro ¡Suscríbete al canal!